Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este de tu canal. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Estefany Arias y el día de hoy les traigo un video muy importante porque lo voy a estar haciendo con mi hija. ¡Saluda! ¡Hola! ¿Y de qué vamos a hacer el video hoy? De postres. ¿De postres? ¿Y me vas a estar ayudando a hacerlos? Sí, mami. Sí, ¿y las recetas son fáciles o difíciles? Fáciles. ¡Fáciles! ¿Y cuántos años tú tienes? Para que ellos sepan. ¡Cinco! Gracias por ver este video y espero les guste mucho. En el video de hoy te invito a que respires, te inspires y crees de morir con tus hijos. Para esta primera receta vamos a estar realizando unos hermosos y deliciosos cupcakes. Usamos las cajitas de cake mix porque es mucho más fácil y práctico a la hora de prepararlo con los niños. Ok, para esta primera receta vamos a agregar primero, ¿qué vamos a agregar? Primero va a coger tu cake mix. ¡Aquí! Chipsamos los amigos. La receta. Labrosos. Cuando se cocina con los niños van a haber muchos, pero muchos regueros Pero eso es parte de la diversión Al momento de batir es muy importante que los niños empiecen por la velocidad más baja Así no tienen la mezcla regada por todos lados como ya me ha pasado antes A mi hija Emma le encanta batir y poco a poco ha ido desarrollando sus destrezas Déjanos saber en los comentarios cuáles son las actividades que te gustan realizar con tus hijos, nietos o sobrinos en tus tiempos libres Así otras personas y yo podemos tener ideas nuevas para realizar con los niños Quiero recordarte que la cocina se limpia, la ropa se lava Piensa en esto y respira profundo antes de molestarte porque a alguno de los pequeños se le ha caído un huevo O se han limpiado las manos con harina en el delantal La paciencia es fundamental para que cocinar con los niños sea una actividad exitosa, divertida y que valga la pena repetir Aquí estuve llevando la bandeja al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit por unos 15 minutos siguiendo las instrucciones de la caja del cake mix Y este fue el resultado Primero el resultado Primero el dough en esto Y siguiente el butter Y este Una vez la crema batida está lista yo lo separo en dos platitos, uno para cada uno de mis hijos y le ponemos colorante de comida de su preferencia Emma ha pasado de ser mi ayudante a ser la que prácticamente realiza todo el trabajo A ella le encanta todo lo que sea de repostrería, le encanta hacer galletas, cupcakes, cakes, decorar Le encanta todo eso y le fascina ver el programa de Masterchef Junior y creo que de ahí es que le gusta acuerdos a estas ideas Aquí llegó mi hijo Michael Junior para su parte favorita que es decorar los cupcakes Yo a cada uno le doy un platico con dulces para que cada uno decore sus propios cupcakes Los decoramos en forma de canastita con los conejitos H H Listo H H H H H H H ¿Eso? ¿Cómo es eso? ¡Nap! ¡Ni huevo! ¡Little rat! ¡Primero yo voy a coger mi cupcake y... ¡Ten esto! ¡Mami, mamá! ¡Primero yo voy a poner esto aquí, de mi coneja! ¡Right here! ¡Y el último huevo! ¡Right here! ¡Y aquí! ¡Aquí! ¡Mami, mira mí! ¡Beautiful! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y terminé! ¡Hermoso! ¡Fue sprinkles! ¡Y terminé! Para esta segunda receta vamos a realizar unos bombones de marshmallows cubiertos de chocolates y los vamos a adornar con algunos sprinkles Para esta siguiente receta vamos a tener que derretir los chocolates y lo vamos a hacer en el microondas sigamos las instrucciones de las bolsitas ya que cada marca tiene un tiempo diferente así que yo lo voy a estar derritiendo Esta idea para realizar con los niños es súper fácil y muy deliciosa además que ayudamos a los niños más pequeños a desarrollar los movimientos de las manos ¡Aquí! No, 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 no ¡Ahí vamos a hacer una peseta! ¡Acción! Primero esto Amigos comemos esto Y Y esto Y ¡Y! Amaya que es un pequeño puppy Y esto. Una vez que ratimos el chocolate, lo ponemos en un plato y nos aseguramos de cubrir completamente los bombones de marshmallow. Este tipo de chocolate seca muy rápido, así que lo ideal es decorarlos de inmediato. ¡Gracias! Si te gusta, suscríbete, aprieta la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos y compártelo en tus redes sociales, así llegamos a más personas. Esta tercera idea a mis hijos les encanta a la hora de desayunar y son mini donuts, pero hechas con la mezcla de pancakes o waffles. Y solo le damos la forma de mini donuts con la máquina y le ponemos un poco de color a la mezcla para hacerlos más divertidos. Aquí les muestro las fotos de cómo les preparé el desayuno esa mañana. No es algo que hago cada mañana, pero sí me gusta de vez en cuando sorprenderlos con estos pequeños detalles que alegran sus mañanas. Esta maquinita la estuve comprando en Amazon ya hace muchos años, no recuerdo el precio, pero voy a tratar de buscarles el enlace y dejárselo en la cajita de descripciones. A mí me encantan y a ellos les fascina hacer todos los pancakes o waffles en forma de donuts. Para decorarlas solo le estuvimos agregando chocolate derretido y colocándole algunos sprinkles. Y bolitas de chocolate para que se vean aún mucho más bonitas. Y no queríamos terminar el video sin antes probar los cupcakes y los marshmallows y estaban deliciosos y nos encantó. Gracias por ver este video. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo y por ver este video. Espero les haya gustado mucho. Lo hice con mucho amor con mis hijos. No es nada profesional, solo ideas que hago y comparto con mis hijos. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. 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 Bye.